Leonor Leonor significa persona de las artes. Llevo toda mi vida resolviendo el ritual del té como la mejor de las queisas. Pero tanto tiempo acostumbrada a cumplir vuestros deseos que al final he dejado de sentir emoción por las causas. Confesar la verdad verdadera viva voz es todavía más desolador. Ya no lloro, no anhelo, no echo de menos, tampoco envidio ni sueño. Creo no saber amar como antes, creo que directamente tampoco volveré a hacerlo. Y si supiera que mañana ya no voy a estar aquí, cuando me pregunten qué querría decir y a quién. Por primera vez en mi vida no obtendría respuesta. Ya no soy, ni sé, tampoco regresaré. Este poema rozaría el egocentrismo radical si no fuera por resultar un manifiesto de mis infinitos errores sobre el amor. Desde siempre he aliviado ante la culpabilidad más absoluta y el placer de haber hecho lo que me he dado la gana. De sentir lo antes posible esa asfixia de pez fuera del agua. Pronto, fugarme en una estampida de centauros, acabar tumbada sobre el manto húmedo y podrido de la tierra, donde el cabello se enraiza hasta ver crecer cerezos. Que sólo florecen y jamás dan fruto. Gozo del deleite producido al saber que aquellos que me amaron no consiguen no olvidarse de mí. Procuro cordones negros atados al tobillo izquierdo, fuertemente anudados para los que no se fueron. Todos y ninguno logren olvidarme. Injustos castigos impuestos por esta mestiza. También espejos negros en los que nunca he querido mirarme. En ellos habita el diablo y en la misma razón de mi nacimiento poseo desde entonces la capacidad de querer y destruir al mismo tiempo. Es injusto e inconsciente, pero tarde o temprano sucede. Te quiero, pero me quiero a mí más. Y en mi casa, que es mi cuerpo, siempre habita un bosque en memoria del amor. Ese amor irónico para el que yo no he nacido. Flora y maquia creciendo en mi interior mientras sus pétalos y hojas van diciendo Leonor no será esposa ni madre, simplemente amante. Recuerdo ahora las palabras de aquel vagabundo al que, tras preguntar qué era lo que más ansiaba en la vida, contestó darme un baño de espuma, le llevé a casa y cumplí su deseo. El agradecimiento me pintó un retrato. Y antes de entregarmelo me advirtió Leonor, Leonor, las musas, estáis destinadas a estar solas. Mattace Te disserías Gracias.